Esta semana en Camino Real, reportaje especial sobre Mario de Jesús. La historia del internacionalmente reconocido compositor dominicano es tema central de páginas de nuestra historia. El cartero de Neruda. La elogiada novela del escritor chileno Antonio Scarmeta es comentada en Páginas Revueltas. La toma de la embajada dominicana en Bogotá. Dramático reportaje sobre el asalto a la sede diplomática dominicana en Colombia por el grupo guerrillero M-19. Camino Real, con Rubén Jiménez Pichara. Este y todos los sábados a las 6 de la tarde por CDN Canal 37.